Información al desnudo, un programa televisivo y radial en vivo que informa, interactúa con una comunidad global a través del análisis, la indagación de los hechos, la opinión, las entrevistas y la descodificación de las informaciones manipuladas por los medios masivos de comunicación. Conducido por activistas comunitarios comprometidos con la problemática de la comunidad. ¡Hola! ¡Hola Millie! ¡Hola! Millie, ¿qué dicen de verdad que mira esto? Se meten frente al color en rojo. ¡Yo tengo! ¡Hola! How do you feel? Oh, hi. How do you feel? Buen, emocionante. No es cierto. Hey, diga algo. ¿Quién es la chica? Tú? ¿Qué es la chica? No, no es la chica. No, no es la chica. No es la chica. Bueno, vamos a hacer una chica. ¿Quieres decirle? Ah, pues yo, Rafael, se lo cogimos. Y mira. ¿Qué es la chica? ¿Qué es la chica? Ah, sí, la chica. Pero no puedes sacar lo que encaje. Tienes que hacer la vía que salga para acá. Si te pasa de aquí, no sale para acá. Dale para allá. ¿Tienes la chica? ¿Tienes la chica? Sí. Hey, say something. ¿Are you going to dance with me? Come on, come on. Let's break dance now. Get up, get. Get up and boogie. Don't do it. No. No. Now you can leave the bag there. You can come up. Okay. We're coming. We're coming. We're coming. We're coming. You guys now enjoying yourself, right? Mira, 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 mira. Esos nenes son neles. Hey, look up. We're coming. 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 Stop. 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 Stop screaming. Yeah. No, no. You can scream. Scream all you want. Go ahead. Go ahead. Yeah. No. That was showing you that ball. Over there. Yeah. Wow. They're ready to go over. Wow. Look at the tower. Look. Look up. Wow. We're winning this ring. Wow. We're winning this ring. Oh. Oh, no. Teresa, tell me. Teresa. Come. I'm here. I'm here. I'm here. Yes. I'm here. Yes. 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 It's an Milly, that is still celebrating the birthday of Milly. What's going on here? I'm here. Can you see. Yes. 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 Y ahí tenemos a Milly Rivera con Trinidad, Rivera por allá, Teresa. Y aquí tenemos a Rafael, que nos estamos quedando. Rafael, cuéntanos estas anécdotas de tu familia sobre la estatua de libertad. Yo soy puertorriqueño, mi abuelo viene de Filadelfia. Era un francés, vino de Filadelfia y la familia de él donó la estatua de libertad. Es un orgullo. Pero nosotros vamos entonces, con las chatarras que tenemos allá en Puerto Rico, vamos a formar, vamos a tratar de hacer barcos y lancha para irnos parciendo a nivel del mundo entero. Hola, ¿qué le damos a hacer? Ok, dice algo. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Hey, can you share with Dad? Huh? Hello? Hello, say something. Hi! Say hi! Hi! It's in New Jersey Yes, all that there is New Jersey This is the Southern Islands This is the bridge that connects to New Jersey This is the bridge It's all that bridge It's a bridge from the Bajahua, right? It's a bridge from the Bajahua Yes, yes Hi! 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 ¡Qué bellos! ¡No deja de... que coja! ¡Guelen qué me caiga! ¡Maga! Let them run, they worry about it ¡Get em Messiah! ¡Get em! ¡Get em! You ok? ¿Estás bien, Masaya? Get up, get up, what's the matter? I got up, I touched you, I hit her, 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 ¿Qué te ha pillado tu hermana? 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 Forgive me so much! Help! Slow down! Slow down! Messiah, Slow down! Really you Grandpa? Messiah, you monster! Do you want that Messiah? con miedo de que no les diera el dolor o con un padre borracho y yo ya conmigo me metí cuatro años alborico a coles y tengo un año de mil cosas y soy una maestra y yo tengo una vida y yo tengo que estar 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 la opinión, las entrevistas y la descodificación de las informaciones manipulada por los medios masivos de comunicación conducido por activistas comunitarios comprometidos con la problemática de la comunidad y